Ahora nos vamos directamente a la gran urbe de Estados Unidos, Nueva York. Allá está Ruskin Pimentel con él desde Nueva York. Para todo Globo Terráqueo hablamos ahora. Ruskin, expresate hermano. Bueno, Ruskin está en New York. Más adelante vamos a ver esta señora de origen haitiano. Ayer Oscar Asa, el comentarista dominicano Oscar Asa de Mega TV, me envió algo que nosotros vamos a poner de una exposición de él. Mírenlo en la pantalla 1. Oscar Asa es un prestigioso periodista dominicano. Fue el único dominicano que expuso allí y nos defendió. Se la puso. De lo que esta señora de origen haitiano dijo, incluso en detrimento de la mujer dominicana. Adelante Julio, Ruskin. Buenas tardes al país. Buenas tardes Iván. Buenas tardes a los compañeros en el estudio. Buenas tardes. Adelante. Mira, son aquí ahora a las 11 y 18 y hay un cambio de hora. Ustedes están más tarde allá que yo aquí. Ya empezó el cambio de horario. Ok. Así es. Son las 11 y 18 por acá en la Gran Manzana. Aquí a las 12 y 18. Así es, así es Iván. Miren, haciendo referencia a lo que tú adelantabas Iván, donde estuvo el primo hermano mío, el señor Asa, también hubo ahí una participación. Eso fue en el Instituto por la Democracia. El instituto es muy importante. Tiene participación de grandes actores de la vida política y social latinoamericana. De hecho, ahí en esa exposición, el expositor principal era el secretario general de la OEA, Almagro. Y ahí está bien, estuvo exponiendo varios expresidentes, inclusive expuso un ex ministro de Haití. Se le ha dado mucha connotación a estas exposiciones a nivel internacional. Pero en exclusiva, en el show del mediodía, ustedes van a tener la exposición de una doctora que está radicada allá en Miami, donde se hizo esta exposición. Y lo que ella tuvo que decir al presidente dominicano, a la sociedad dominicana, y sobre su visión de por qué Haití está como está y qué es el plan de los dominicanos. Ella dice que nosotros queremos invadir su país y algunas otras cosas, ante un público muy nutrido de gente muy importante. Oscar Asa tuvo una destacada participación defendiendo la dominicanidad. Vamos a ver cómo podemos más adelante ver. Vamos a ver un pedacito de la señora. En el siglo XVI, las protestotas venían de Santo Domingo. Nosotros necesitamos nosotras. En Haití, Ileana, la verdura de Haití que no está, es porque el mundo entero vino a sacar la agricultura de mi país. Los gobiernos americanos vinieron a sacar el arroz que producía Haití y traernos un arroz que no es bueno. Los dominicanos vinieron a traer el vuelco malo y ahora el presidente está atacando al país. Déjalo ahí, déjalo ahí. Estamos oyendo, se oye, se escucha lo que está diciendo ella. Sí, estamos escuchando perfectamente. Lo que yo creo es que debemos ponerlo en su justo contexto porque por pedacito a veces nos podemos perder. Lo vamos a ver entero. ¿Entiendes? Porque hay cosas, ¿no? Y yo creo que para tener una visión mucho más... Hay cosas y hay cosas. Y es verdad que muchas mujeres dominicanas iban a prostituirse a Haití. Ustedes lo saben, eso no era ningún secreto. Supongo que a eso hace referencia, pero vuelvo a... Y ese es el problema de Haití. Pero vuelvo a... Perdóname. Pero vuelvo a decir que habría que hacer entonces en el justo contexto de su intervención. Yo no estoy diciendo que sea el problema de Haití. Estoy refiriéndome al trocito que se puso al aire. Mira, Iván, yo quiero que aclaremos... Pero no me le doy un boche a Gray tampoco. Nunca, nunca boche a Gray. Gray, yo discutimos en buena ley, conceptos y criterios, nada que ver. Yo quiero que aclaremos, quiero que aclaremos lo que está circulando en las redes de que este señor es cubano. No, él no es cubano. En Oscar Aza. Oscar Aza. Dominicano. Está en las redes. De Barahona. Me dice, este cubano... Recuerda que tuvimos el programa de él en Miami. Uno de los hombres más respetados en la comunicación. No de Miami, de Estados Unidos. Ha entrevistado a los Bush, a Obama, a Clinton, a Gorbachev. A Gorbachev. Ha entrevistado a los grandes líderes mundiales. Un dominicano nacido en Barahona. Oscar Aza, el Roque, en adelante. El que tenga duda de Oscar Aza, les recuerdo que Oscar Aza es hijo de la hermana de mi abuela. Somos primos lejanos. Hijo de la hermana de mi abuela. Mi abuela es de Santiago, del Cibao, por Dios. ¿Cómo van a decir que Oscar Aza es de otro? Yo quise hacer esta intervención rapidito, Iván. Yo les acabo de enviar un video. Lo tiene Harold ahí o quien esté manejando la computadora. Ese video lo van a ver un poco extraño. Es de mi computadora. Yo estoy permanentemente conectado mientras estamos hablando, esperando. Esa foto que tienen ahí en pantalla, en mi computadora. Esta es la localidad donde yo me encuentro. Desde Nueva York. Repito, desde Nueva York. El mensaje es el siguiente. Jimmy Barbecue, Jimmy Cherizade, Cherizier. Estoy oyendo una baila en inglés. Sí, tengo un audio ahí de Álex. Miren, Jimmy Cherizade ha hecho contacto con nosotros. Lo anunciamos la semana pasada. Jimmy Cherizade ha prometido una intervención, ya sea en vivo o pregrabada con el show del mediodía. En el día de ayer y la mañana de hoy, fui informado. Escuche. Fui informado. Por escuchas que tiene Jimmy Cherizade en República Dominicana, donde le han informado que le dieron primera plana en un periódico. Y están gestionando esa entrevista para el show del mediodía, pero me han pedido que yo lo pusiera en vivo la espera de su conexión como una prueba de que es real. Así que el mensaje para los escuchas de Jimmy Cherizade en República Dominicana es que sí, somos nosotros y estamos interesados en conversar con él. Bueno, muy bien, ahí está el llamado. La conexión está prevenida ahí. Vamos a esperar. Esto es un tema que está muy candente, muy de actualidad. Y nosotros vamos a estar muy de cerca con esto, Roque. ¿Qué más nos tiene? Así es. Mira, con relación a la conversación que teníamos anteriormente sobre la dama, la doctora, Marie Flory, creo que es el nombre. Pudiera estar equivocándome en el nombre. Es un nombre, ¿verdad?, obviamente, autóctono de Haití. Ella hizo una intervención. Esta joven, esta señora, una doctora, ella ha hecho también campañas políticas públicas. Ha corrido por posiciones públicas en la ciudad de Miami. Ella hace un llamado directo al presidente de la República exigiéndoles respeto para su país y advirtiendo de que los 11.000 soldados dominicanos que están en la frontera no serán bienvenidos en Haití. Esos cortes los tenemos ahí y se los vamos a colocar más adelante. Ellos están apostados en la frontera para salvaguardar ese cordón. Muestra soberanía, hermano mío. Sí, que divide la isla, ¿no? Ellos están del lado de los dominicanos. Correcto. Del lado dominicano están. Vamos a escuchar, Ruskin, el contexto completo de la señora. ¿Cómo se llama? Marif Flory, me parece. Marif, bueno. Vamos a escuchar, vamos a ver. Dr. Gamara. Dr. Gamara, as a colleague, left us thinking that Santo Domingo is the immediate solution for Haiti because of the force, the military force. But at the same time, I want publicly to tell the Dominican president to stop his negative marketing on Haiti. When I was growing up in the 1960s, las putas. Yo, pero hay una parte en español. Sí, sí, claro, pongan, déjenlo, 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 déjenlo que corra, compañeros. Ok, ok, déjenlo que corra, déjenlo que corra. Es porque el mundo entero vino a sacar la agricultura de mi país. Los gobiernos americanos vinieron a sacar el arroz que producía Haití y traernos un arroz que no es bueno. Los dominicanos vinieron a traer el pueblo malo y ahora el presidente está atacando al país. Me alegro mucho que tomo esta responsabilidad y esta conciencia moral just to let you know the truth with Dr. Gamara. Dr. Gamara, as a colleague... Ese es el primer contexto donde ella dice que ahora el presidente dominicano está maltratando y tiene una campaña en contra del gobierno y el país de Haití. Ah, bueno. Esa es la primera parte que ella hace en inglés. Y luego ella dice que recuerden que muchos de los problemas de Haití vienen por potencias extranjeras. Y ahí incluye los Estados Unidos, incluye a República Dominicana, habla de la prostitución, de unos cerditos y otras cosas. Pero hay dos cortes. Ella habla de las potencias que fueron y sacaron de Haití los recursos. Sí. Y que lo que nosotros le lle... Nosotros lo que hemos ido a Haití es llevar cosas, pero que las que llevamos son cosas dañadas. No deberían de aceptarlas realmente. Ella está se detiriendo a la peste porcina. No, no, no. Sí, pero que no compren cerdos de aquí, ni pollo de aquí realmente. Ni coman huevos de aquí, ni pica pica de aquí. Porque lo de aquí no sirve. Los estándares de calidad de los haitinos son demasiado altos para nosotros cumplir. Lo que pasa es que eso también... Lo que pasa es que Haití es nuestro segundo socio comercial. Y no solamente perjudica a Haití, también a República Dominicana, que uno no sabe por qué es que eso no se ha regularizado en el tiempo. Pero yo decía, ok, cuando ella hace esa referencia, por supuesto, una referencia que todos conocemos, de lo que pasó con esa comunidad internacional y se va allá atrás, ¿no? Lo que pasó con Francia, lo que pasó con Estados Unidos, esa deuda histórica de Canadá. Se está refiriendo a eso. Pero nosotros tampoco es que no hemos dejado de tener beneficio en esa relación y me parece legítimo, porque ustedes, si nos vamos a remontar a eso, tenemos que hacer referencia a la industria azucarera y lo progresiente que fue en este país. Y era esa mano de obra haitiana que se contrataba, de manera irregular en muchos casos, a precios muy baratos, mientras los dominicanos iban a emplearse a las fábricas, que también era menospreciado por esa comunidad estadounidense. O sea, es la referencia histórica que hace, y a mí me parece que es correcto. Por supuesto, Iván, para que Gray va a ser una contación. Hay dos cortes más adicionales, son muy breves, de unos 30 o 35 segundos, y por favor los pueden colocar para que veamos las otras cosas que también dijo la dama. Hemos estado tratando este tema de esta señora que habló en un foro de la ONU, donde estaba el secretario de la ONU Almagro. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que el prestigioso comunicador periodista dominicano Oscar Aza, que tiene sus programas en La Miga, en Miami, muy populares, y tal como Greimer dijo, que ha entrevistado a Bill Clinton, a Obama, a Gorbachov. A Fidel Castro, hombre de mucho prestigio, muy querido en la República Dominicana. Vamos a escuchar un poco de lo que él dijo, Rukin. ...de asumir la tragedia de un estado fallido, palabras textuales de él, que pues existe en Haití. Pero eso no solamente lo dice él. Cuando les decía que pensaba que íbamos a hablar en este foro del presente y el futuro de Haití, pues no pensé que íbamos a hablar del pasado. El pasado es muy complejo, donde la República Dominicana fue intervenida por 22 años por las tropas de Jean-Pierre Goyer, por el escenario insular que fue la española, para que Francia y España dilucidaran sus conflictos armados en ese territorio. El tema haitiano es un tema sumamente complejo. Lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, es sin lugar a dudas buscar una salida inmediata a la inseguridad de Haití, a la inestabilidad social, política y económica de Haití. Bien, vamos a detenerlo ahí, Rukin. Adelante. Sigue el camión. ¿Dónde está el camión? Una bocina. Pero, Iván, es que estamos en la calle, viejo. Espérate, vamos a moverme. Pero que no toque bocina. Pero, Iván, ahí el sol no me deja. Espérate, porque ahí el sol no me deja. No, ahí se ve muy saturado. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está mejor. Ahí está bien. Ok, bien, perfecto. Perfecto. Mira, esa era la intervención, como tú has dicho, de Haza. La señora María Florier, me parece que es la forma correcta de decirlo. Ella estudió en Puerto Rico. Y desde la comodidad del dólar, desde Miami, hay un segundo clip de unos 30 segundos, que a mí me gustaría que ustedes pongan en contexto, si son tan amables ya en la lectura. Cuando el presidente dominicano va a respetar a mi país, el respeto va a ser mutuo. Al profesor Gamara Ralaiti. Cuando el presidente dominicano va a respetar a mi país, el respeto va a ser mutuo. Está preguntando cuándo. Al profesor Gamara Ralaiti. No, no, porque ella lo que decía, Iván, era que cuando se hablaba de respeto, ella entendía que el presidente dominicano había respetado a Haití y que entonces a Haití le devolvería el respeto cuando el presidente dominicano los respetara. Pero luego, en su intervención, que es el tercer clip que quiero que ustedes vean, también es muy corto, ella habla sobre los militares dominicanos. Adelante, por favor. Colombia tiene que haber una intervención inmediata, colectiva, que no sea nada más Santo Domingo con los 11 mil militares acercando las fronteras, pero Colombia también tiene que ayudarnos. ¿Y por qué Colombia participó en la muerte de mi presidente? No tenemos que ser hipócrita hoy. Por eso que aplaudo al Instituto de la Democracia, porque es el ejercicio de la democracia. Y al señor Carlos, ¿y a ustedes qué? Ella decía, ella decía, esa señora está muy desinformada. Sí, ella decía que esos 11 mil militares dominicanos que están en la frontera son parte de quizás una intervención que se quiera hacer en Haití. Esta señora pudiera estar desinformada, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ventura, pero en este foro, pero en este foro, más que desinformada, es otro esquema, es otro contexto lo de ella, lo de ella es otro contexto. Mira, todos hemos visto en algún momento en nuestra familia un primo descarriado, es así, un hermano que no progresa, es así, un hermano que no echa para adelante, alguien conocido que se queda retrasado con relación al entorno, y hay una constante regularmente, y es que siempre la culpa es de otro. Mi mamá que no me atendió, mi papá que no, que se o cuantos, que el hermano no, que se o cuantos. Haití tiene un fenómeno muy hacendrado en toda su cultura, y es que la culpa es del otro. Es el fenómeno o el síndrome de que la culpa es del otro. Y ese tema, ¿qué tiene la República Dominicana la culpa de que el liderazgo haitiano no haya podido establecer un solo sistema de resolver un problema haitiano? ¿Qué culpa tiene la República Dominicana de que Haití haya deforestado el país más desertificado ambientalmente de toda América? ¿Qué culpa tiene República Dominicana de que Haití no haya podido desarrollar un sistema de data y registro de personas? ¿Qué culpa tiene República Dominicana que la seguridad en Haití sea una de las peores de todo el continente? ¿Qué culpa tiene República Dominicana de que Haití sea el país más pobre de todo el continente? Muchísimas otras cosas. Entonces, Haití, Haití, toda su culpa se la echa a factores que nada tienen que ver con ello. Y el liderazgo haitiano y esa diáspora perfumada, acomodada, irresponsable, y de titulares solamente, solo sale a decir y hablar para señalar a los demás y particularmente a la República Dominicana del fracaso que ellos han tenido históricamente. Son un grupo de intelectuales perfumados y acomodados que nada hacen por su país ni por su pueblo. Yvonne. Sí. Por razón, así, el periodista de ASA, así es el apellido, ¿verdad? Oscar ASA. Oscar ASA. Hablaba de, no es necesario hacer esa responsabilidad, hacer esa, esa exquisición histórica porque el caso de Haití es muy complejo y ciertamente que el caso de Haití es muy complejo y por tanto hay que hacer necesariamente esa referencia histórica porque ahí nosotros vamos a encontrar por qué la comunidad internacional sí es responsable del empobrecimiento de Haití. Así es. Y en el caso de República Dominicana nadie ha dicho que están responsabilizándonos de la situación. Ellos sí, ellos sí. Me excusan. El liderazgo haitiano me responsabiliza a la República Dominicana. Perdóname, Graeme, déjame terminar, por favor. Ella lo dice, reiteradas ocasiones lo dice. Entonces, me permiten, por favor. Lo reitera. Pero me permiten, bueno. Entonces, no estamos hablando de que las responsabilidades de República Dominicana eso es un foro. Eso es parte probablemente incluso de esa misma oligarquía haitiana que sí tiene responsabilidad. Pero eso no exime ni a esa comunidad internacional y en el caso de República Dominicana también porque contra en el tiempo nosotros ni formalizamos nuestro negocio ni formalizamos el tema migratorio. Pero tú, tú, Ivonne, porque aquí en República Dominicana lo que se ha pasado es tú, Ivonne, a diferencia de mí yo he trabajado con haitianos. Un grupo de personas haciendo negocios, un grupo reducido. Eso es verdad. Mira. Que no tiene que ver con las políticas mismas oficiales. Y ahora, cuando se habla termino aquí, espérate, Grimer, para que no hablemos los dos juntos. Y ahora, con el tema de los estudiantes, ¿qué es lo que ha pasado? El presidente ha sido bastante enfático diciendo, sí, se va a hacer la depuración porque se puede... Hay que auditar eso. Claro, porque se pueden volar parte de esa delincuencia y eso es verdad. Ahora, presidente, dentro de esa depuración también hágala a esa diplomacia dominicana, a esos consulados o sea, a esos consules que se la han pasado traficando y traficando con la situación de ellos. Por eso, muchos de esos estudiantes vienen con visa de turismo que se la otorgan nuestros consules. Ahora, Ivón, ahora, Ivón, mira. Mira, Ivón, espérate, Iván, espérate, Iván. Grimer ahora, Grimer ahora. Que Ventura está tranquilo. Mira, llegó el momento que por primera vez un presidente de la república le diga al empresariado dominicano. Como lo señaló el presidente Abinader recientemente. ¿Usted quiere negocio ahora o quiere un país organizado a futuro? Llegó el momento de que el presidente Abinader llame a todo el empresariado, exclusivamente al empresariado y lo le haga lo combine. Sobre todo lo que utiliza esa mano de obra de manera ilícita. Lo combine a que le diga ¿Usted quiere negocio ahora o quiere un país resguardado? El sistema de becas de estudiantes especializados a los estudiantes haitianos no fue suspendido por el tema este de la declaración del canciller haitiano. Tiene que ver de que hay informaciones específicas de que hay informaciones específicas de que se está traficando de que se está traficando con la visa especializada de estudiantes para meter todo tipo de personas aquí en este país. ¿De dónde son esos cónsules? Son dominicanos, le dan visa de turista cuando en todas partes del mundo cuando un estudiante va a otro país es una visa especial pero cobran por eso. Entonces presidente también a sus funcionarios lo primero que no están de acuerdo con que se regularice nada son los haitianos. Exactamente. Porque en base al desorden a ellos no les interesa. A ellos no les interesa. Eso no es así. Conectamos con ellos. A ellos no les interesa. El show sale para todos. Opinion está en casa ellos se expresan y yo observo lo que pasa en tiempo de Navidad de la tele en realidad dando en la viana. Sí señor, sí señora. Después de...